San Valentín es una fecha muy bonita, muy especial. Es por eso que he decidido hacer un menú diferente a lo que hay en la carta en esta casa y también dar una información muy importante para mí como dueña y propietaria de este restaurante, que en Bongo Nancy en el horario de nocturno se cambia el estilo de esta manera. Quiero agradecer de una manera muy especial aquí al chef Luis Marroquín, quien nos honra con su presencia, que ha venido desde Bélgica, hemos hecho lo posible para poder hacer este menú degustación junto con el equipo de esta casa. Les he preparado especialmente dedicado a la gastronomía ecuatoriana, latinoamericana, como es Ecuador, Colombia, Perú. Vamos a hacer una fusión el día de hoy. Quiero despertar un poco de sabores, olores, aromas que tenemos de nuestros productos latinoamericanos y vamos a hacer una noche especial como es la noche de San Valentín. De antemano, muchas gracias, damas, caballeros, a los que se han dado presente la cita hoy. Esta noche son siete cursos y tenemos para terminar, tenemos unos profiteroles a base de chocolate de rosas, que va a ser una exquisitez total para los paladares que no han probado o aún no está en el mercado. Espero que sea de su satisfacción total para todos ustedes, a las parejas que están esta noche. Lo que me llamó la atención es la combinación precisamente de no, a ver, a pesar de que es un restaurante ecuatoriano, Luis no destaca en sí, o sea, en sí la comida ecuatoriana, sino más bien lo que es la cocina auténtica de Latinoamérica, combinando según su filosofía, platos tanto de Perú como de Ecuador y del resto de Latinoamérica, no precisamente ecuatorianos. Y eran las preguntas que nos hacíamos precisamente en la mesa cuando vinimos. ¿Esto no es ecuatoriano o sí es ecuatoriano? Y la verdad que me aclara las dudas porque según lo que él presenta es comida combinada en distintas nacionalidades latinas. Y eso me llama la atención de poder combinar, por ejemplo, una especie de causa peruana con un toque ecuatoriano que parece extraño, pero la verdad que a la hora de tenerlo aquí presente en la mesa fue sensacional la experiencia. Así que es una experiencia muy bonita. Gracias por ver el video.